¡Hey! ¿Cómo están mis chabules del gorila soviético? Yo soy Luigi y esta vez estoy de vuelta aquí con un mega trucazo demasiado útil que les va a ayudar a mejorar en Fortnite. ¿Quién lo quiere mejorar en Fortnite? Claramente todos queremos ir de tryhards con skins de fútbol y reventar a todos los bots y nubesetes que se atraviesen en nuestro camino. Pues ¿Qué vamos a hacer? Así como lo leen en el título, les voy a enseñar a tener un SCUF, entre comillas, muy SCUF, entre comillas, para que después no anden diciendo, ¿Pero qué pasa chaval que estás haciendo clickbait? No, gente, no les voy aquí a decir, venga, metenme a la tarjeta de crédito falsa y van a poder comprar un SCUF. No, todo es dentro del Play, dentro de su consola y es demasiado fácil. Créanme que si siguen bien los pasos de este video no van a tener ningún problema en poder lograr esto que les voy a mostrar enseguida. No es nada interno en Fortnite, de hecho les va a servir para cualquier juego. En algunos juegos es mejor que en otros. Por ejemplo, Fortnite es demasiado útil, créanme, yo he mejorado muchísimo con esta configuración. Claramente tiene sus pros y tiene sus contras, más pros que contras. Así que miren, no nos vamos a andar con más rodeos y vamos a ir directamente a lo que queremos. Entonces, gente, lo que tenemos que hacer es venirnos a esta parte de arriba y meternos al apartado de configuración en nuestro PlayStation. Vamos a meternos y de ahí iremos a accesibilidad. Vamos a ir prácticamente hasta abajo, hasta el apartado de asignación de botones. Es una función que la verdad no mucha gente conoce y es demasiado útil. Nos vamos a meter y una vez que se metan, si nunca la han tocado, va a aparecer así. Activar asignación de botones personalizados y va a aparecer una cajita sin ningún tick. Vamos a picar X y se nos va a abrir este menú. Personalizar asignación de botones. Nos vamos a meter y vamos a ver esta pantalla y vamos a decir, ¿Pero qué coño es esto, Mickey Mouse? ¿Qué pasa? Aquí hay demasiados botones, L2, L2, R1, R1. Exactamente representan los botones de su control. Nos vamos a venir a esta parte de aquí de la X. Nos vamos a meter y pondremos R1. ¿Qué va a ser esto? Nos va a cambiar la función en todo el PlayStation entre la X y el R1. Entonces, ahora nuestra X. Todo lo vamos a confirmar con R1. R1 y todo lo que se haga con R1 lo vamos a hacer con X. Le vamos a dar a confirmar y ahora ya estaría todo prácticamente este Scoof. Ahora nos vamos a meter a Fortnite y van a ver qué pasa. Como les digo, para meterse van a tener que picar el R1 y todo lo que quieran hacer, confirmar, va a ser con su botón R1. Una vez que ya estemos en el juego, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a venir a la configuración de controles. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a configurar el control. Jajatl, qué tontería acabo de decir. Pero bueno, nos vamos a ir aquí al L. Lo vamos a editar. ¿Y qué vamos a poner? Claramente yo ya lo tengo editado, pero vamos a poner que sirva para editar. Para editar paredes, pirámides, todo lo que se pueda editar en este juego lo vamos a editar con el joystick. Y prácticamente va a ser eso lo que vamos a hacer. Ojo, para que no haya ningún problema, vamos a venir aquí a esta parte del juego y vamos a activar Sprintar por defecto. ¿Qué pasa si quieren ir de chulos y dicen no lo voy a activar? Pues que no vas a poder correr en toda tu puta existencia. Entonces, mejor activalo, te libras de cualquier problema. Una vez que ya tengamos todo esto configurado y estemos aquí en nuestra isla creativa PvP 1v1, listos para reventar a nuestros amiguitos, tengo que aclararles unas cosas. A la hora de construir, lógicamente con el experto en construcción, el Builder Pro, Todo se ve muy normal, todos contentos con su nuevo Scoof gratis. ¿Qué pasa? La escalera se pone normal, la pared igual, la pirámide también, pero aquí entra en juego. La desventaja se puede considerar al principio del suelo. ¿Qué pasa? Que como invertimos L1 y X, digo, perdónme, R1 y X, pues el suelo se tiene que poner con el botón de la X y vas a saltar con el R1. Entonces, esto pues al principio podría parecer algo muy complicado, pero miren, una vez que se acostumbran, Hacen estos pedazos de 90s y revientan al enemigo. Y pues la L, ¿para qué lo utilizamos? El joystick izquierdo para editar, muy chido, muy chido y reventar a todos, hacer unos edits bien bellos. Que, que, mira, que viene por aquí, que viene por aquí y le bajas. Y cosas así. De verdad que esta configuración es muy buena, y más para hacer 90s incluso con suelo, para que no se los tiren tan rápido. En sí tiene mucho más soporte. De verdad que esto es una gozada. No lo desactiven simplemente porque al principio se confundan, porque suele pasar mucho. A mí me pasaba demasiado cuando lo empecé a utilizar. ¿Cuál es la cosa? Que yo ya llevo tres años e incluso más utilizando esto. Pero de verdad que esta para mí es la mejor configuración que puede uno tener. Los 90s te salen exquisitos, los edits también. Es que digo que yo soy un manco, ¿no? Pero, pero, pues ahí lo ven. Lo pueden hacer perfectamente bien, sin ningún problema, una vez que se acostumbren. Un repaso rápido, saltas con el botón R1 en tu control. El suelo lo pones con X y si vas muy bien, seguiste todo, vas a editar con el joystick. No vas a tener ningún problema para correr porque activaste sprintar por defecto en tu configuración. Así que nada, mi gente, gorilones soviéticos, esto es todo. Hasta aquí voy a dejar el video. Si quieren aprender a cómo hacer 90s como un pro y sacarle provecho a esta configuración, aún más les voy a dejar el link en la descripción del video del tutorial de cómo hacer 90s como un pro. Así que nada, espero que les haya gustado. No olviden de dejar su like, suscribirse para más y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.